Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Luis Carlos Muñoz Ubaldo en Corazón en Condominio y les quiero mandar un saludo y un beso muy grande a todos los lectores y seguidores de Más que Telenovelas. Y les quiero decir que no se pierdan Corazón en Condominio, que es la novela que pasan a las 7 y media por Azteca 13 de lunes a viernes. Vienen muchas, muchas sorpresas y les prometo, bueno, que se van a reír muchísimo. Bueno, les dejo aquí el beso y yo soy Luis Carlos Muñoz, Luis Carlos Ma en Twitter. Bye.